A ver, 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 ¿qué está pasando aquí? ¡Ah! ¡Ataca! ¡Ah! ¿Pero qué está haciendo? Por el amor de Dios, ¿qué haces? ¡Oh, ayúd, Asahi! ¡Choc, toc, cari, ru, ¿eh? ¡Entiende! Que no quiero nada contigo, déjame en paz, loca. ¡Ataca! ¡Azá para ganar y atienda! Empezamos fuerte, vamos ahí a tope. ¡No seas llorón, Oscar! Podría ser mucho peor. ¿Cierto? ¿Ah? ¡Cierto! ¡Eso es una buena prima, güey! ¡Esa, la, la Niki! Ojalá nunca le pase nada malo. ¡Eto, gomenasai! ¿Nanでしたっke? ¿Eh? ¿Sono, sa'ki, iiikaketa koto? ¡Oh! ¡Ay, ya! ¡Nanでもない! ¡Hmmm! ¡Suspechoso! ¡Aoi! ¡Fameria-chan! ¡Oh, ma! ¡Nante kakoude! ¡Ay, como que ya, como que ya se puso interesante esto, me dio calor. ¿Me puedo quitar la playera, men? ¡Ya, Martín! ¿Se puede o no? ¿Qué es esta cosa? Amigos, esto ya, realmente, ya no da risa. Ya, ya da lástima. Más tarde. ¡Dewa, masu, kono mondai kara! ¡Sou, né! ¿Istel-san wa dekiru kashira? ¡Makasete kudasai! Así que... ¡Ah, veremos qué sucede! Estoy un poco nervioso. ¡Seikai! Ryugaku shite kita bakari na no niすごい wa, né! Me impresionas. Tus padres deben estar muy orgullosos. ¡Jaa! ¡Sugino mondai wa! ¡Hai! ¡Dewa, Arving-san! Tengo un mal presentimiento. ¡Dekita wa! ¡Ano, Arving-san! ¡Machigatemas yo! ¿Qué? ¿Por qué no? ¡Nan-te! ¡Jodan, jodan! ¡Yada na! ¡Minna honchi me shate! Lamentable. Es que... Es que es lamentable. Nishtemo, Ameria-chan. Kawaii yona. Tienes razón, lo que dice. De acuerdo, de acuerdo. No me cuentes tu vida. ¡Jan-ken-pan! ¡Uso! ¿Cómo? Creo que hacía mucho tiempo que no veía nada tan lamentable. ¡Vamos a ver cómo continúa esto! Al día siguiente. No. 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 lo haga. Eso es vaya. ¡Vamos, ya! Ya. ¡Y. I. ¿Estoy animation? ¡Uuuuuh! ¡Ata Shino Poren! jajajajajajajajajajajajajajajajaja Creo que me estoy prendiendo, cabrón Permítame usted, señorita, decirle de una forma muy respetuosa y amable ¿Qué? Un poquito de suspense para darle un poquito de … Las calorías ¿Qué? Ata si da te Ata no kuni no koto ba Chanto tukai kona se lyo ni na li ta i ja Ata si ta no koko Ata si ta no koko Jika al ka Koko Ata si ta no koko Ameria Solo solo oare ni shite kairo Sa ki kai te te ii wa yo Ata si wa maada yate ku kara Baeno baeno Mochirun doorku suru koto wa ii koto da kedo Soko ma de muri shite keka o mo tomenakute mo ii janai no ka Cierto Cierto Nani ya Sare Gambatta te keka ga tomanawanai to imi nai janai Si hija pero no me grite Estoy a dos metros de ti Ata si da te 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 Oye Mira lo que hiciste barri Mas tarde esa misma noche Ata si Yugata no koto da kedo Ataite Tai kira Bueno lo intentamos Asahi date kona ko kirai de sho Kona waga mama de su nao janai ko Eeeh No Keka ga tomanawanakia Gambatta mo muda da te iittte da kedo sa Ameria ga gambatta da koto wa orega mito meru Dakara muda nanka janai Soy fan de este hombre Ah Aquí Ay el amor Ay que romantico Seguramente estos dos terminarán juntos Ay que envidia Doors open Doors open Ah Nani shitendai Eto Korewa Sona Zuri Taberu kana Te Fin Mame se de ahí no acaba la pelicula Ah no verdad Perdón Continuemos Sona wari ni wa ureshi so jana Datte Mitomete kureteru Hito ga ilu kara Hito ga ilu kara